El mecánico El mecánico anterior fue policía Sí, en el 2005 se salió ¿Qué llegaron diciendo las personas? Nada más buscando una pistola, 28 ¿Se metieron por la fuerza? Sí ¿Y qué fue lo que le dijeron a su esposo? ¿Qué estaba haciendo? Pues que... no, mi esposo estaba allá abajo cuando lo agarraron Yo andaba en la iglesia y estaba allá abajo cuando lo agarraron Se habían amarrado y con los ojos con cinta canela ¿Y a este qué le dijeron? Que les diera los 5 gramos pero no supe de qué y la pistola 38 Era una camioneta RAM sin placas ¿De qué color? Blanca No, no se identificaron con nada Pero no traían capuches ni nada Nada más uno traía una aquí en la vida, nada más Tres que se metieron en el que iba manejando Sí El que iba manejando es que no lo vi ¿Y le pegaron al señor? Sí, iba todo golpeado Y hasta me pidieron, porque él se pone diclofenato inyectado con vitaminas Y me pidieron para inyectar ¿Dice que los encerraron? Cuando más estaba la niña me decían que la metiera al cuarto Que buscaban la pistola y que los 5 gramos pero no me dijeron ¿Cómo se llama su esposo? Francisco Jesús Fuentes Cepeda Francisco Jesús Fuentes Cepeda ¿Sí? Sí Sí ¿Sí? ¡Gracias!